Bueno, a ver, yo creo que aquí hay que destacar dos o tres cosas, pero me parece que la más importante es los niveles de confrontación a los cuales asistimos que creo que no le hacen bien a esta última etapa de la campaña electoral. Y además nos preocupa mucho que se trate de indilgar al Partido Nacional que lo que sucedió el jueves pasado es culpa del Partido Nacional. Bajo ningún concepto nosotros vamos a permitir eso, porque que quede absolutamente claro, quienes votaron para que los funcionarios municipales dentro de unos días sean despedidos y desafectados de la administración municipal, fueron los ediles del Frente Amplio. El informe, la mayoría que salió de la Junta, fue firmado por ediles del Frente Amplio y el Partido Colorado, así que nosotros aquí no tenemos nada que ver y tampoco vamos a entrar en esta sinvergüenzada política que se nos ha querido indilgar. No es nuestro estilo, nosotros somos constructores de futuro. La verdad nos duele mucho que algunas manifestaciones de ediles, y en especial algún edil específico del Frente Amplio, traten de indilgarnos que esto es culpa nuestra y del Partido Nacional. Aquí los que echaron a los funcionarios municipales fueron los votos del Frente Amplio, eso que quede absolutamente claro.